Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionales, me encuentro con Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, dígate que estaba viendo todo lo que tienes a la venta, hay muchas cosas, digo, hay muchas cosas que tienes muy padres, pero lo de Barbie me llama poderosamente la atención porque creo que en los últimos años la gente como que de repente dejan de verse Barbies o dejan de salir en las tiendas, pero no por eso dejan de existir ediciones especiales y demás, cada año salen muchísimas, platícame rápidamente, ¿cómo es que caes primero en este mundo de tener a la venta Barbies y por qué? Pues principalmente traíamos juguetes de colección y empezamos a conseguir Barbies y las trajimos y vimos que el mercado sí era bastante amplio y comenzamos a introducirnos cada vez más y traemos desde las Barbies ochenteras hasta las más actuales, ediciones especiales, Grace Kelly, esta incluso trae la firma de Linda Kion, que es la que autoriza los modelos de las Barbies. O sea que digo, la gente a lo mejor no lo sabe, pero Barbie no solamente saca Barbies, también saca muñecas de otras ediciones, por ejemplo aquí está como decías Grace Kelly de Tu Catch a Teeth, de Atrapar a un Ladrón, de Roman Holiday y Audrey Hepburn, Grace Kelly también de Rear Window, de La Ventana Indiscreta, tenemos por ejemplo aquí al personaje principal de Chisada, vaya, tenemos muchas cosas, vemos la Barbie, por ejemplo esta es de Toys R Us exclusiva, la Barbie University, la de Coca-Cola, la de Bob Esponja, este, vaya, hay muchas versiones que son complicadas de conseguir porque nada más salieron durante un cierto periodo como las de Holiday, ¿no? de Navidad, que salen una por año nada más. Sí, exacto, solo va saliendo una por año, por ejemplo 2010, la Millennium del 2000, 2007, sí podemos conseguir la mayoría de las Barbies que están en el mercado. Además déjenme decirles para los que están viendo el programa ahorita, que están en excelente estado, que algo que yo he visto muy comúnmente con las Barbies es que por la caja, pues se maltrata muchísimo la caja y luego ya está hecha una verdadera birria y se ve mal, pero no, al parecer, bueno, ustedes tienen mucho cuidado en esa parte, ¿no? Sí, eso es lo que procuramos, que esté en perfectas condiciones, porque pierde su valor, así como está, obviamente se ve mucho mejor con el blister impecable a que lo tengan abierto, destruido y es lo que buscamos, que se encuentren en perfecto estado para nuestros clientes. Increíble, y bueno, aparte de Barbies, ¿qué otro tipo de juguetes traen? Porque veo que tienen acá muchísimas cosas, traen este, bueno, hay exclusivos, por ejemplo, tienes ya de lo de Five Nights at Freddy, tienes figuras de Sleepy Hollow, que bueno, dan juguetes de McFarlane, Toys y demás, ¿no? Este, traen otro tipo de juguetes aparte de las Barbies, ¿qué tipo de juguetes traen realmente? ¿Puro juguete importado o algo muy especial? Sí, juguete importado es lo que manejamos, pero también podemos hacer pedidos con la gente que necesite algo que le falte en su colección, ya sea actual o de tiempo pasado, lo logramos conseguir, por ejemplo, Spawn, que ya está descontinuado, lo traemos. Los dragones de McFarlane, que también ya no hay. Ya no hay, tampoco ya no hay, casi trajimos, manejamos todo. Increíble, y bueno, por último, ¿dónde los pueden localizar, Iván? Ah, pues, tienda física no tenemos, pero nos encontramos en Facebook como Warrior Toys. Warrior Toys, ahí los pueden seguir, los pueden localizar y obviamente, pues, seguramente tendrán ahí fotografías y demás y podrán hacerles pedidos o preguntarles acerca de alguna figura en especial, ¿no? Sí, claro, nos contactan por mensaje y ya sea un pedido o cualquier cosa que tengamos en la página, estamos a sus órdenes. Pues, excelente, muchísimas felicidades por tener cosas tan bonitas y la verdad vale la pena, denle la oportunidad, chequen su Facebook Warrior Toys para que vean todo lo que tiene la variable, me quedé impresionado con las Barbies, hay unas que ni siquiera yo había visto en mi vida, vale mucho la pena que los chequen y esto fue Juegos Sujetes y Coleccionables, nos estamos viendo.